¡Wooow! Con más de 11.000 reviews positivas He leído varias de ellas Muchos de vosotros me lo habéis comentado Estáis contentos con ello Los que lo habéis probado Porque es que lo hacen bien ¿Vale? Así que si es algo que os interesa Realmente este es el que más os recomiendo Si os interesa tenéis un link abajo en la descripción Y de hecho con el link tenéis un descuento de 2€ En las pruebas de Osiris Así que there you go Que lo disfrutes Esta semana tour se encuentra en la zona muerta europea En la Bahía del Viento Aquí tenéis la localización para los que seáis nuevos Está aquí justo en el acantilado Entonces vamos a ver que nos ha traído esta semana Y enseguida pasamos por el mapa de las pruebas Antes que nada tenemos Espera, un engrama excepcional Oh sí, vale Estos son los que se pueden comprar con los fragmentos o los cifrados Suerte para que os toque lo que estáis buscando Tenemos la aventura Aquí, por otra parte Luego tenemos escarlata Si no lo tenéis 100% tenéis que haceros con ello Porque es que sigue estando muy bien Tanto en PvP como en PvP Luego tenemos zapateador 3 ¿Sabéis que es uno de mis top? Vale, pero es como top 7 o top 6 para cazador En fin, no está mal Vale, y está a 63 Luego, Ursa Furiosa a 63 No está mal No está mal No me mata mucho Y finalmente Uh, fuego cromático a 65 Quiero decir El exótico no me ha gustado nunca Pero está a 65 Si te gusta este exótico Es el mejor momento para pillarlo Oye Esa es la breve review De los exóticos de Churro Ahora, pasando al mapa de las pruebas de Osiris Este fin de semana Tenemos uno muy similar De hecho, es que ahora No estoy seguro de si fue el de la semana pasada O hace dos semanas Pero tenemos Exodus Blue Es decir Sí, creo que se ha repetido Si no me equivoco Os lo voy a mostrar así en foto Para que os hagáis una idea Aquí lo tenemos Así que, éxodo azul Señoras y señores Suerte con ello Suerte con las recompensas Bendiciones Que tengáis un buen fin de semana Suscribíos si no lo estáis Y atentos Al vídeo de más tarde Adiós ¡Suscríbete al canal!